Para Enrique Palacios, que bonito lugar eh Para sonrideros, latinos.fm Se está bailando la cumbia Se está bailando la cumbia Ni de Nesa ni del Peñón Motorón los sonrideros de corazón Para Peter Mojana Yerbas Patontazo, Juanes 45 para el Sena Cera Casi vamos un ever Que llores y acordeón Para Isa Galicia, la chica sonrisa Para Mari Morales, coca Para Chacolín, chamacos de la Venezuela